¡Suscríbete al canal! 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 Joder, no le funciona la confusión ni una Se cura otra vez combatido Pero cada vez le voy quitando más y más Va a llegar el momento en el que de una chechera le voy a matar De one shot, si sigue así la cosa O eso lo he metido en critical Ya lo tenemos en rojo, así que espero que ahora Haga cualquier cosa Super poción Que puto lamer de mierda el entrenador este de mierda Vale, se cura a tope Con esa super poción Va a ser un combate mucho más largo de lo que esperaba al final Puto hunter de mierda A ver si ahora falla o se pega a sí mismo O algo, de hecho va a salir de la confusión ahora No, parece que no Por fin se pega a sí mismo y puedo ganar el puto combate O sea, han sido cuatro Turnos en confusión y no se ha pegado nada más Que en el cuarto, he tenido bastante más suerte Pero bueno, hunter derrotado Doki va a subir casi al 26 Necesito que no me suma mucho Porque Para las siguientes pruebas de más no me puedo pasar del 28 Y todavía tengo que hacer la tercera Y creo que la cuarta también estaba antes De la Cajuna Mayla O sea, tengo que aguantar bastante todavía Sin subir al 28 con... Y la mayoría de mis Pokémon están muy subidos Sobre todo Mi tanque que es Luna, que es Azumarill Y... Y creo que el bueno del Kundath también Que es ese Maskering con Intimidación Lo tengo bastante subido Voy a desactivar Porque del entrenamiento Que estaba haciendo Creo que tengo activado el Repartir Experiencia Y eso Me va a penalizar un montón De cara a controlar la experiencia Y vamos a ir directamente A la prueba de Kiawe Hemos desactivado el Repartir Experiencia Y tengo leído todo el chat de Twitch Tengo leído todo el chat de Twitch Sí, aquí está todo correcto Así que vamos a continuar con un combate doble Con un combate doble Aquí abajo Vamos a seguir al puntero de la pantalla Vale, vamos a configurar esto ¿A dónde cojones tengo el equipo? Aquí Vale, vamos a abrir con... Estamos abriendo con Delphox y con Kilava Con Jin y con Doki Vamos a cambiarlo por... Luchu y por... Es que Doki me va a subir mucho de nivel Vamos a cambiarlo por Stevenson El buen Taurus Y por Pidgeotto Vamos a abrir con esto Vale, de hecho vamos a hacer la Rotombola también Que no se me olvide Para ganar esos cupones O sea, para ganar esos cupones Pero de hecho no hay Así que vamos directamente al combate doble Ya sabéis que en este bloque Tengo la norma que me dio impuesta Al mediadismo de hacer todos los combates contra entrenador Así que no me puedo saltar ninguno A no ser que esté muy jodido de ma Pero aún así los iré haciendo todos Mayormente por orden Vale, también están randomizados Los tipos de entrenadores Que eso se me ha olvidado Volver a ponerlo bien Así que se va a quedar así Yo creo que para siempre Un Alomola y un Solrock Alomola creo que es Agua Puro Y Solrock me parece que era Psíquico O Psíquico Roca Me parece que era Psíquico Roca Vale, la intimidación de Tauros Funciona en ambos O sea que abrimos bastante bien Y luego podemos hacer Desarme en Solrock porque es Psíquico O Aguijón Letal De hecho Vamos a hacer Aguijón Letal Por si lo mato de una Porque Aguijón Letal Si matamos al Pokémon Nos aumenta el ataque O sea serviría luego Para Alomola Vale, vamos a hacer esto Con Tauros Y con Luchu Creo que tenía Vale, no tengo nada Para Alomola De todas formas Igual el El Cuerno de Tauros No he conseguido matar A Solrock de una Voy a Creo que voy a Voy a hacer los dos ataques A Solrock Para asegurarme la kill Y luego iré Full Focus Alomola con los dos Aguijón Letal Por parte de Tauros Vamos a ver si cae de One Shot Le saco 7 niveles Vale Como supuse Levitación de Solrock Se me había olvidado Que Huesopalo es tipo tierra Y yo estaba haciendo Un ataque tipo tierra Contra alguien que tiene levitación Gran error por mi parte Vale, ya atacan a Luchu Le quitan prácticamente Golpe crítico Y aumenta mucho El ataque especial de Solrock Va a ser Uh Transformación de Alomola Se transforma en Pidgeotto Ahora Ese Solrock Que está peligroso ahora Vamos a hacerle Un Aguijón Letal Para terminar de matarlo Si Un Aguijón Letal Para terminar de matar A Solrock Que se ha excitado mucho El ataque especial Y va a estar peligroso Con Luchu Con el buen Pidgeotto Vamos a hacer un Vale Alomola se ha transformado En Pidgeotto O sea que ahora es Volador normal Vamos a hacer Infortunio Y no No afectaría Y Hueso Palo tampoco Porque es volador Solo puedo hacer Pulpo Cañón En el Reciclaje Creo que me voy a curar Porque algo me dice Que si Solrock Va a ser más rápido Que no lo creo Que Tauros O Alomola Me ataca Antes de lo que pueda matarlo Me van a hacer Focus en Pidgeot Así que prefiero No jugarme Aunque Reciclaje Hace lo que yo creo que hacía Reciclaje si recupera Un objeto equipado Yo creía que era un objeto O sea un ataque de curación Se me había olvidado Que era lo de Lo de Reciclar la valla Y demás O sea que no es lo que yo Pensaba Vamos a cambiar a Pidgeotto Entonces No me la voy a jugar A un Critical Porque con el ataque aumentado De Solrock Puede matármelo en One Shot Y vamos a cambiar por Me había hecho un ataque de fuego Vamos a meter aquí Lava dentro Que aparte está el 22 Y me conviene subirle Algunos niveles En este capítulo Vamos a meter a Jin Aguijón Letal En Solrock Debería matarlo Ya con Con este Vale Solrock Que era la mayor amenaza Se va al pozo Se había chetado mucho El ataque especial Pero a la mierda Yo me cheto el ataque Gracias a matarlo con Con mi Aguijón Letal Y solo queda El Alomola Transformado en Pidgeotto Pulpo Cañón Que no sea Jin Buah Eso es muy efectivo Se me había olvidado Que había copiado Mis propios ataques Y sacar a Jin Igual no había sido Demasiada idea Buena idea Lo bueno es que sabía Que Pidgeotto No metía mucho Por especial Ni tampoco por físico Tiene muy bajas stacks No sé por qué Así que vale Vamos a A pegarle A este Pidgeotto Con Con la veneno Por parte de Tauros Por si sobrevive Y si lo puedo dejar envenenado Y con Jin Le vamos a hacer un Asquaz Que pega por star Vamos a ello Carre rápida de Tauros Se activa De puta madre Con la veneno Vamos a ello Mitad de la vida Sigue con pulpo cañón Pero esta vez Cambia a Tauros De puta madre Si hubiera hecho El focus a Killava Y me sale un crítico Igual estaba jodido Vale Asquaz falla Que putada Creo que con otro Con la veneno Lo mato Porque ya está en amarillo O sea que Y soy más rápido Debería Bueno era más rápido Por la garra rápida No sé si ahora se Seré más rápido De hecho se nos activa Otra vez la garra rápida De puta madre Y tenemos por aquí También en Facebook A Suni Sarkar Que se ha unido al directo Bienvenidísimo Espero que te mole el directo Debería estar admitiendo Por Twitch Y por Youtube Aparte de por Facebook Pero no sé por qué Por Youtube no funciona Y por Twitch Se me ha quedado congelado Gente No sé si a vosotros Os funciona De hecho vale No se me ha quedado congelado Así que funciona Por Youtube no está funcionando Pero por Facebook Y por Twitch Va de puta madre Vale Vamos a continuar Con el puto combate A ver si conseguimos Derrotar a este A lo mola Imposto Transformador En mi pidgeotto Y yo creo que ya está controlada Así que vamos a Estar evitando Todos los putos ataques Vale Hace hueso palo También muy efectivo Contra Jhin What the fuck El cambio de Jhin Ha sido muy malo Porque está evitando Ahora todos mis ataques What the fuck Al final me puto muero Vamos a cambiar a Jhin Antes de que De que se lo cargue Porque se me había olvidado Eso que Que me había copiado Todos los ataques Y tiene ataques de tierra Y ataques de agua Muy efectivo contra Jhin Vamos a sacar a Vale De hecho Creo que lo mejor Es sacar a A la propia Lucho otra vez Pero voy a sacar a Red Voy a sacar a Red A ver si con su habilidad Gran Encanto Consigue que Que al menos El pidgeotto No me ha ganado Va a atacar Taurus primero Con otra vez Otra carga De su De su garra rápida Y esta vez Si que acierta La cola veneno Parece que Ese pidgeotto Tenía un montón De Bueno Ese alomora Transforma en pidgeotto Tenía un montón De pasión Porque he fallado Como tres turnos seguidos Y Jhin aquí A ver Estoy en file Ya ves tío O sea Casi este puto Revienta El alomora Imposto Este Vale Derrotamos a estos gilipollas Que en realidad No son del Tindor Rock Ni es el señor con bigote Era una chiquera profesora O algo así Ahí lo tenemos Pero se me ha olvidado otra vez Ya la realización No la voy a tocar A estas alturas Me da por culo Me da por culo Que los entrenadores Estén aleatorios Que no sean los que corresponde Pero ya no lo voy a tocar Porque ya llevo tres streams Y no lo estoy haciendo Así que que le follen Y aquí gente Puedo capturar El siguiente Pokémon Y Desi me había pedido El siguiente Así que si está por ahí Que me avise Por si le mola O no le mola El siguiente que toque Vamos a poner a Barry De primeras Porque tiene hipnosis A ver Si sigues por ahí Desi avísame Para Para ver si te mola El siguiente Pokémon Que me toque Y si no Te lo doy igualmente Vale Hay combate contra entrenador Así que lo vamos a hacer Aquí en la puntita Para no triggerarlo El siguiente Pokémon Y el primero del stream Es Y el primero del stream